¡Vivos los queremos! ¡Justicia! 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 ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! La tarde de este viernes se registró una manifestación en Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, Puebla. Vecinos cerraron el acceso principal al fraccionamiento, exigiendo agilizar la investigación sobre la desaparición de los hermanos Moreno, José, Israel, Brian y Adolfo, quienes fueron vistos por última vez en un bar, esto la madrugada del 1 de mayo. Los inconformes, con pancartas en mano y desesperados, exigen hallar a los jóvenes con vida. Exigimos seguridad acá en Misiones de San Francisco, ha habido muchos desaparecidos, ahorita fueron tres hermanos, los cuales ya tienen una semana desaparecidos. Que aparezcan estos niños, son mis vecinos y son niños que jugaban con mis hijos, son niños tranquilos. Aparte de eso, pues que clausuren esos bares que dejan pasar niños menores. Ambos carriles del periférico fueron cerrados por unos minutos, pero se desplegó un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal y Estatal, liberando la zona y permitiendo la libre circulación vial. Familiares de los desaparecidos fueron llevados al complejo de seguridad C5, para entablar el diálogo y darle seguimiento al caso. Sin embargo, los protestantes permanecieron en la zona. Fue alrededor de las 3 de la tarde que vecinos se retiraron, advirtiendo que el día lunes 9 de mayo, a las 13 horas, se manifestarán en la presidencia municipal de Coronango. Con imágenes de Roberto Reyes, informó Valeria de la Luz.